Muy buenos días y bienvenidos sean al informativo 5 y 30 AM hoy jueves 29 de julio. Iniciamos con las noticias más importantes para el día de hoy. Durante su visita a la Guajira, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, indicó que están reactivando 53 elefantes blancos de este departamento por más de 798 mil millones de pesos y que ellos se han logrado llegando a acuerdos con los encargados de los proyectos y haciéndoles el seguimiento respectivo. Bueno, venimos a verificar efectivamente las denuncias sobre el tema del PAE, ya que lo que hemos podido verificar es que solamente se están entregando meriendas en la mañana y en la noche, en la tarde y no se está entregando el almuerzo, con lo cual no hay proteína efectiva para nuestros niños en el departamento de la Guajira. Lo que ustedes han visto ya por redes sociales y que es conocido a nivel nacional. Y bueno, los otros temas que ustedes conocen muy bien, que hemos venido efectivamente haciéndole seguimiento y que hoy tienen un gran avance, dentro de lo cual la Contraloría General viene mostrando que la prevención sí funciona y que la Guajira hoy viene mostrando que los elefantes blancos, esos 53 elefantes blancos por más de 798 millones o 798 mil millones de pesos que tenían, pues se vienen coloreando y se van acabando. Autoridades Guayú cerraron la vía que de Uribia conduce a Winpeche. La ONG de Derechos Humanos Nación Guayú informó que varias autoridades tradicionales, en exigencia y respeto a sus derechos fundamentales, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio y al medio ambiente, cerraron la vía que de Uribia conduce el corregimiento de Winpeche. Esto en rechazo a varias empresas multinacionales que adelantan proyectos de parques eólicos en la Alta Guajira, que estarían ingresando de manera arbitraria y propagando sus sitios sagrados. Diseñamos tu página web con todos los juguetes. Llámanos 315-725-5025. Realiza la jornada de vacunación y toma de muestra para minimizar el COVID en Maicao. Con una masiva asistencia de la ciudadanía, la Secretaría de Salud del municipio de Maicao en articulación con las IPSI, Achulepala, Solguayú, Kotushi, OIM, Confaguajira y Elpit. Se efectuó este miércoles 28 de julio una jornada de vacunación y toma de muestra COVID-19. Tenemos la vacuna Hansen, una sola dosis, tanto en la plaza principal como en todos los puntos de vacunación. Es importante que la gente sepa que para mayores de 18 años está disponible solo presentando el documento de identidad. Invitamos a toda la comunidad que acude a los puntos y que nos cuidemos entre todos. Asimismo, se realizó actividades de afilación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Capacitación y Prevención. La entidad en salud continúa comprometida con el plan de vacunación contra el COVID-19 y hace un llamado a la ciudadanía para que mantengan las medidas de autocuidado y asistan a los puntos de vacunación y comiencen o completen sus esquemas. Informando desde Maicao para el informativo 5 y 30 AM de Guajira Channel, María Victoria Bermúdez. Con nuestra tradicional masa delgada y de nuestros ingredientes bien frescos, te fascinará. En Albania se realizó jornada de limpieza, embellecimiento y desinfección en el barrio 7 de agosto. Sensibilizar a la comunidad frente a la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente es una de las misiones que tiene la dimensión de salud ambiental que hace parte del plan de intervenciones colectivas del municipio de Albania, quienes en esta oportunidad llevaron a cabo la jornada de limpieza, embellecimiento y desinfección en el barrio 7 de agosto. En la mañana de hoy estuvimos visitando los barrios 7 de agosto y la invasión del municipio de Albania, donde estuve acompañada de las agentes de la dimensión salud ambiental. Estuvimos haciendo el proceso de desinfección y limpieza de estos dos barrios. La información la registramos en las calles del municipio de Albania con la cámara de Slider Correa. Yo soy Dilan Bravo y este es el informativo conectados con el fin. Nuestres de Dama y Caballero, con diseños y frases exclusivas. Arroba Ventura 1 Store 8. Luis Díaz confirma que seguirá jugando en el Porto. Llego acá a mi equipo a estar concentrado con ellos totalmente. Ya mi cabeza muda ese chip que nosotros decimos para estar acá con ellos totalmente del 100%. Voy a tratar de estar tranquilo y trabajarme para lo que se viene, que es lo más importante. Para lo que se vio reflejado en la Copa América. Por todo, porque creo que a nivel individual he ganado muchas cosas que he aprendido acá en el Fútbol Club Porto. Así que estoy muy contento y agradecido por eso. Hasta aquí el informativo 5 y 30 AM Guajira Channel. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz día para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.